Hola amigos, yo soy Kari y bienvenidos a un episodio más de Geek News. Esto es Geek News. Convierte tu cuarto en una galaxia de Star Wars. El planetario Estrella de la Muerte está en pleno funcionamiento y dará vuelta a tu habitación en un tema de Star Wars. Simplemente apagarás luces, se abrirá y se proyectará toda la galaxia de Star Wars en tus paredes. Vístete al estilo Assassin's Creed. Monster Brand y Unisoft se unen para dar a luz una nueva colección de prendas inspirada en la famosa saga de Assassin's Creed. La colección se compone de 11 prendas, entre las que incluye camisetas de verano, sudaderas y chaquetas inspiradas en el vestimiento de los protagonistas Desmond, Altair, Encio y el último asesino conocido hasta ahora como Connor Kenway. Y Atari convierte tu iPad en una máquina arcade. Mientras los arcades son cosa del pasado, juegos como Asteroid y Centipede son todavía muy divertidos para jugar. Por supuesto, jugar viejos juegos de arcade en una pantalla táctil no es lo mismo que con un joystick. Pero antes de ir en busca de una máquina de comandos en eBay, es posible que desees probar el último accesorio de Atari. El Atari Arcade Duo Power Joystick convierte tu iPad en una mini máquina del arcade, excepto que no tiene que introducir monedas para continuar. Si quieres más información, visita nuestra página en pantalla. Mi nombre es Kari y nos vemos en la próxima.